Bienvenidos a una noche muy especial en donde la casa de Yves Saint Laurent y La Riviera quieren compartir con todos ustedes el lanzamiento de una fragancia arrolladoramente sensual, femenina, poderosa y misteriosa, que marcará la diferencia a partir de hoy. Bueno, nosotros imagínate con grandes expectativas porque es un gran momento para nuestra marca Yves Saint Laurent. Por fin, desde 1997, que fue cuando lanzamos Opium, estamos reinventando este gran producto. Es más moderno olerlo, pero al mismo tiempo hay una conexión bastante fuerte con la corazón de la marca. Brindarle a la mujer una fragancia con la cual pueda seducir. Es una fragancia oriental y una de las cosas que califican las fragancias orientales es justamente esto, que están hechas para seducir. Es una mezcla dulce, muy rica. Tiene como fragancia de vainilla. Creería yo que tiene notas de tabaco. Es un aroma sensual. Tiene un tema seco, muy masculino. Es como impactante. Es un aroma diferente. Muy sensual, pero enérgica a la vez. El perfume me pareció delicioso, de hecho yo lo tengo. Traduce totalmente lo que somos las mujeres, como coquetas, pero la vera seducora. Y para complementar lo maravilloso de este lanzamiento, ya la fragancia ganó un premio como la mejor fragancia a nivel internacional. No puedo encontrar el mejor país de Colombia, donde hay las más bellas fragancias de todo el mundo para tener un lanzamiento como este. Me pareció un lanzamiento exquisito, de verdad, en una sola palabra. Ahora me encantó todo el grupo, el ambiente. Una vez más, Belle de Opium de Yves Saint Laurent se faja y se luce con este perfume. Estoy súper contenta de haberlo conocido y segurísimo me lo compro.